Este es un encuentro de los encantamientos de una vez. Me encantó ir adelante para terminar. Este es la... los bloques de Occidiana. ¿Qué es? Listo. ¡Pum! Me encanta. Dame lápiz. Uy, es cierto. No gastes los libros, ¿eh? No. De hecho, ni siquiera hay libros. ¿Y los libros que te di? Ya los puse todos en... Lo bueno es que podemos ir al negro y encantarnos todo lo que queramos. Sí, pero ya tenemos lápiz. No son los malos. No, necesito experiencia. No tengo casi nada. Tengo tres nomás. Bueno, yo ya sin más confilo uno. Listo, ¿vamos? O esperamos a conseguir... Sí, dice el caduro. ¿Pero el portal lo existe? Ah, no. Pero abajo... Hácelo, hácelo. Hácelo ahora. Ya, sí, terminamos de que se cocine todo esto y vamos. Acá, acá hay un... de agua, acá está. Uy Dios, escucho un esqueleto. ¿Dónde estás? Te escucho. Siento que se me va a caer en la cabeza. ¿Tienes la mesa? Sí. Dame la mesa. Este... Este... Vigílame de que no venga. Dios, lo escucho. Toma. La mesa... Yo no escucho. Un puerto. Uy Dios, lo escucho. Un puerto. En cualquier momento me va a acercar. Si lo veis. Entonces... No, no lo escucho. No. No. Tengo 46 de oro, nos alcanzo a parar las 4 mansiones que tenemos. Si, osea nos alcanzaría para 5 pociones o para las 4 mansiones, lo ideal sería encontrar más sordos. ¿Eso es K-11? Si, es K-11. Si, es K-11. Yo también. Yo también escuché la esqueletra, seguramente está arriba. ¿Lo inicio? Si, inicio. Tengo miedo. Espérate, 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 espérate. Déjame hacer algo antes de ir. Las manzanas, las manzanas, las manzanas, las manzanas. Haz 2. Hago 1. Osea, hago 2. Haz 2, si. Vamos. Ponete la manzana en la mano. Si. Va, deja. Bueno, yo tengo vida. Yo me bajo. Si, voy a tener fluido. ¿Qué tal? Espérate, espérate, lo saco, lo saco, lo saco. Salte, salte de ahí, salte de ahí. No. Nerf. 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 Nerf, ¿sí? Ah, nerf. Al lado de... Tenía acá, venía. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué sponleó? ¿Qué dejó? No sé, pero no podemos... Hay otro. Sí. Ándate, ándate, ándate. Pero, ándate. Vente conmigo. Cuidado, te mate. No tienes... No tienes este... Hola. No tienes... ¿Qué? Para matarlo el... Flechas? Tengo una. No, no. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma las flechas. No, no. Lo puedo. Lo puedo aplicar. Si se puede, claro. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Voy picando. Sí. Uff, me asusté. Se había bugueado un bloque. Sí. No te empujo, eh. No te empujo, eh. No te empujo, tú. Sigue, tú, sigue, tú, sigue. Este, voy a recoger esta... Este, la Boston, espérate. No eres un bloque. No, no te empujo. Tiene cuidado. El, el... Sí, el blaze. Sí, el blaze. Así que... El blaze. Un bloque. Por acá también se puede entrar, pero bueno, está bien. Este, espérame, 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 espérame. Uff. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tal vez acá al lado. ¿Subiste? ¿Dónde estás subiendo? Estoy... No, estoy en el puente. Fíjate. Yo también estoy en el puente. Buah, el blaze está ahí, eh. Sí, sí, sí. Por eso vino por acá. Este, lo voy a matar. Espérate, espérate. Voy a hacer, voy a duplicar las flechas por si soy malo y no puedo matarlo. Acá hay cofre. Dos diamantes, bien. Dos de oro. Otros dos diamantes, berruda. ¿Ya entraste? Sí. Sí, sí, sí. Tengo cinco. Uff. ¿Cuántos tenemos? No sé. Este, yo tengo cuatro. Por ahí. Este... Este, no, no notamos las coordenadas del portal. Dark. Dark. ¿Qué pasó? No, no tenemos la coordenada del portal. Por si nos perdonan. No te importa si... No creo que nos perdonan. ¿Tú crees? Escuchan guiar. No te... Cuidado que escuche un guiar. Ahí está, ahí está, ahí está Le voy a esperar, salte, salte Cuidado, le voy a esperar Uy, bueno Ya está, ya En el plano no lo echas a pegar al Pikmin, eh Por acá hay otro ¡Hierro! ¡Hierro! Acá hay uno arriba, eh Este, nos faltan los plays Mejor sería encontrar un spawner y campear ahí Sí, pero no quiero un spawner de esos que están en el aire libre Uf Uf Eramos 7 Ya Markus Uh, yo que teníame Ah, aquí te voy Mira a retaining parte, Lancelis Twormada Tramos Trenhal 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 Un Ya, te voy a contestar, pobreza. Se encerra ahí por maldura. Te voy a contestar, si no. Este, los Blaze... ¿Dónde están? Blaze es acá. Sí, están arriba de nosotros, ¿no? Yo, Blaze. Allá hay un spawner, ¿eh? Uff, sí, pero no, no. Y allá hay otro también. Pero quiero uno tapado. Cuidado. 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 Tomate. ¿Hay otro? Sí. Se exponearon arriba. Sí. Se exponearon arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Cuidado por acá. No. Vamos a ir por acá. ¿Hacemos losers? Así, así. Uff, esto lo veo complicado, ¿eh? Están fabulosos. ¿Dónde estás? Acá arriba. Un bloque. Un tema... Cuidado, cuidado. Tranquilo. Un problema. No sé que vamos a hacer... Un objetivo. Humá 후ki... No sé que nos está... Voy a romper el spawner, pero a ver. Uff, no se va. No rompes, a ver. No puedo. Ah, no, se se queman. Cuidado, cuidado, no vengas. Pon el cabrón. No se va. Oh, es... Pon el... Dame tu jugo de agua. Tu jugo de agua, tu jugo de agua. Dame tu jugo de agua. No chiste, no chiste. Bien. Dame tu jugo de agua. Dame tu jugo de agua. Dame tu jugo de agua. Uy, me quemé. Me mató. Oh, it está. Oh, oh ¿Niñi? Sali, sali, sali ¿No es alguna que sea? Cuidado, cuidado No, mami ¿Tenemos más oro? Vámonos, vámonos ¿Cuántas varas tienes? Tengo ninguna Tengo una Nos falta otra, nos falta otra Y ya no se pueden exponer más No, no, no Muy bien Corre, corre Estaba buena el Nerf Force, pero falta una Espérate, al que mate por acá no habrá despawnado en su Blaze ¿Te acuerdas que lo mate? Juan, no me acuerdo por dónde fue No creo Hay un Blaze acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sali, sali! Ahí, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado, cuido, cuido, cuido Nooo No mames, en serio ¿Cómo lo vamos a hacer? Cómo entrar, cómo entrar Acá va con ellos Mateo uno Te dio uno Te suelto Vamos, somos tres Cuidado, cuida, 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 Uff, lo re Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ahora? ¿Arriesgamos por ese? Supongo Tengo 50 segundos ¿Absorción? Uah, no, 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 está con... Está al lado del pigman Hay que esperar a que se mueva Uy, y si le pega el pigman Se enoja con nosotros, la verdad Cuidado ¿Se fue? ¿Se fue el pigman? ¿Se alejó? Sí, sí, se alejó Le voy a pegar, le voy a pegar, espérate Dale, no pongas bloques, le puedo pegar ¿Saltó? No, no soltó, vámonos Uhhh Se me va a dejar quemar, se me va a dejar quemar Se me va a dejar quemar, se me va a dejar quemar Esto es por acá, ven Me quedan 5 plechos Ah, sí, hay tres corazones y me... Estoy a punto de ver la muerte Ah, sí, hay tres corazones y me... No hay tres corazones Espera, ¿no vas a hacer pociones? ¿O volvemos? ¿O volvemos? Volvemos luego ¿Buscame a traneador fort? No, nos curamos y... ¿Cuántas manzanas tienes? Tengo para hacer dos manzanas más Tengo para hacer dos manzanas más Es que estamos en el Nether y estamos a poca vida Hace una mesa crafteada si las hago ¡Vamos! 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 ¡Vamos!